¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 como está no me gusta, queda bien, queda así como viejo, como podrido, ya me está bien, pues bueno, no me ha dado nunca un fruto, ni mucho menos, a ver si algún año lo dejo unas ramas un poco más largas o algún brote, que ramifique un poquito y luego ya le dejaré algún brote y en esos brotes que has dejado del año pasado sí que tendría que dar algo de fruto, pues bueno, vamos a taparle los cortes, este de aquí ya era viejo pero le pongo un poquito más de pasta, aquí y aquí, es muy blandito esto de lo que son los tallos nuevos son super quebradizos, super blandos, una castaña, pero bueno, hay que hacerse a todo, no todo van a ser pinos flexibles, duros y también hay que tocar especies chungas, o que se trabajen peor, no tienen que ser chungas, pero bueno, a ver que os parece, al menos, esta rama tendría que ir más para delante, esta también, que ahora hacen un poquito, y esta de aquí, que salga recta y aquí hacen un ápice para ir haciendo una copa por aquí, a ver si consigo hacer algo un poco curioso, y estas de aquí que pinzas las a dos hojas, pero ahora no las quiero pinzar porque me las va a secar, entre la retorcida y pinzada, me las seca fijo, es un poco cabrón, y además está recién trasplantado, y listo, además tiene unas raíces muy curiosas, el kaki, ya lo veréis, y ya está, era por hacer algo un ratito, así que me las piro, vampiro, tú también, pues nada, a cascala. Gracias. Gracias.